La música es sabrosa, esta noche para la banda que hoy ya nos acompaña Esta noche para el maldito Pacheco Saavedra, si señor ya esta noche se encuentra con la cerebrisa Así que, vamonos a gozar con cumbia Llegó papá ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ya llegó Gerardo Rosas y sus cumbias perronas Llegó papá Esta noche Para la gente de León, Guanajuato Grupo La Diferencia 37 Y dice La Cumbia Bailadora Sí señor, así se llama La Cumbia Bailadora De México Y la Cumbia Bailadora Esos chavos sonideros Esta noche para Martín Alejandro Ramírez La Cumbia Bailadora La Cumbia Bailadora Y la Cumbia Bailadora Y gózalo Emilio Bravo Esta noche dice Saludos para el grupo Estrellas Rojas De Octavio López En Brooklyn Y que suene La Cumbia Sabrosa Ay no Todos los lobitos y lobitos Y esto es para que Lobitos del sabor Melvin Sevilla Para Peluche Carlos Ortiz La Diferencia Treinta y Sienta Treinta y Sienta ¡Epa! Vicente Vicente Esta cumbia sonidera Que en la radio sonará Pues ya todos los sonidos Que también la tocará Esta noche que suena el temita Gonzalo Y Hernández Esa noche para la gente de Indianápolis Esa noche la gente de San Juan a Mecaga Con la familia Allende Esa noche para mi cerebrito El Junior Y esto se va Para toda la gente Allá en Brooklyn En Queens Allá en New Jersey Esta noche para Gerardo Rosa Dice Esta noche que suene bonito Esta cumbia sonidera Que en la radio sonará Pues ya todos los sonidos Que también la gente de San Juan a Mecaga Esta noche de saludos Hasta Fort Worth, Texas Freddy Hernández Para El Parcho Espuma Mix La Diferencia 37 Esta cumbia va a tocar Esta noche el grupo La Diferencia Tema Sabrosito Esta noche la gente de San Juan a Mecaga Esta noche la gente de San Juan a Mecaga Venga para el Máscara Chilolí Chilolí Esquiper Pánico Venga para el hoy Cumbia Las estrellas del éxito Número uno para apoyar Cumbia y más cumbia Ya se va el sabor Chilol Rojas Último cachito se va Último cachito se va el tema Chilolí 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 En la radio sonará Pues ya todos los sonidos Que también la gente de San Juan a Mecaga Esta noche para los pueblinos Que no le llores Esta noche saludos a toda la gente de San Juan a Mecaga Y esta noche presentes para Alex Padilla Oye pero que es ahora Esta noche saludos para Paulina Méndez Esta noche de Gustavo Alcantar Ya se va el temita A con insta y se va Hasta ahí quedó el tema Damas y caballeros Continuamos Esta noche avanzamos Bueno pues